Ya, si se acuerdan, quedamos la otra vez, que teníamos que hacer unos ejemplos de las cosas que vimos, o sea, ¿qué vimos la otra vez? Vimos las que son las propiedades de la demanda, justo por su curiosidad, para chequear, alguien aquí me había preguntado la diferencia entre cuasi-concava y concavidad, les tengo un ejemplo, pero repito, es suficiente en este caso considerar que las preferencias son convexas, pero por su curiosidad, quizá googlearon que significa una función cuasi-concava, pero esto es un detalle completamente extra, ¿ok? Vimos entonces propiedades de la demanda marshalliana, ¿ok? Función homogénea, de grado cero, la ley de Barras, la definición de cuándo es que la demanda es única, y vimos también la definición de función de utilidad indirecta y la definición de cuál es la relación entre esta función de utilidad indirecta y la demanda marshalliana. Entonces, la identidad de Roy le dice, puedo recuperar, puedo volver a la demanda marshalliana, si conozco la función de utilidad indirecta, porque simplemente aplico esta definición, esta fórmula, ¿ok? Quedamos la otra vez de hacer un ejemplo, ¿sí? Y vamos a hacer este ejemplo entonces. Vamos, estoy aquí. Ya. Si se acuerdan, sin que describa todo, por ahora, ¿se acuerdan lo que escribimos, el problema que resolvimos la otra vez? Entonces, me parece que hicimos este ejemplo, lo que estoy poniendo en el rectángulo, maximizar la utilidad donde tenía esta forma funcional, que era parecida a otra cosa del ejercicio del control tarea, ¿ok? Y de esto uno llega a unas ciertas funciones de demanda, ¿ok? Entonces, esto es lo que vimos la otra vez, si quieres lo vemos de nuevo de vuelta, pero lo que me interesa, lo que me interesaba, o sea, ¿me acuerdan, por favor, en realidad, donde llegamos la otra vez? ¿Cómo se calcula? O sea, la función de utilidad indirecta, ya la habíamos hecho un ejemplo, ¿o no? Quizá, quizá, quizá no, entonces, ¿sabes qué? Esto, sin que describa todo el procedimiento, estamos de acuerdo sobre cuánto vale la función de demanda, o sea, ¿cómo llego yo a tener la función de demanda de...? Entonces, esperen, me acuerdo, no sé, en realidad esto no lo hemos, creo que no lo hemos visto, voy borrando porque pensé que lo habíamos visto, lo tenemos que hacer juntos. Chicas y chicos, la otra vez, me confirman, por fin, que yo utilizamos este ejemplo, raíz de x por raíz de y, si yo quiero resolver este problema... Sí, profes, hicimos esto. Hicimos, ¿verdad? Sí. Perfecto, entonces, yo aquí puedo escribir lo que teníamos la otra vez, que habíamos llegado a las expresiones de las funciones de demanda, que son m dividido 2px, m dividido 2py, ¿ok? Esto, para llegar a esto, no es nada más hacer la misma cosa que hemos hecho ya varias veces en la tarea, los controles, etc. Pueden usar la granchiano, pueden usar la TMS, la condición TMS igual, la cociente de los precios, y llegamos a las funciones de demanda. ¿Ok? Hasta aquí habíamos llegado. Entonces, ahora vamos a utilizar la definición, solo para estar seguros que podemos aplicar bien el ejemplo. Usamos, sustituimos. Si yo le pregunto, ¿ok? Hasta aquí, check, son las mismas cosas que tenían en la tarea. Yo después le digo, calculen, encuentren las expresiones de la función de utilidad indirecta. ¿Qué hacen ustedes? Ayuda desde la casa. Hay que reemplazar la id. Perfecto, entonces yo aquí que sí. En la raíz. Perfecto, entonces yo tendré raíz de x, pero más que escribir x, voy a escribir lo que ya sé de la demanda. Entonces aquí tengo m dividido 2 por x, pp de x, perdón, por raíz de y, y aquí tendré m, 2, p de y. Todo esto me dice que raíz de m, raíz de m, o sea, significa que puedo escribir esto. Y puedo escribir así para que sea más limpio. O da lo mismo como lo quieren escribir. ¿Ok? Hasta aquí está muy bien, es simplemente sustituir, esperamos que sea bien, sustituir en la, voy a tener que poner la chat aquí abajo, en la función de utilidad, entonces donde tengo x, uso lo que encontré de la demanda, la expresión de la demanda, donde tenía x, y, perdón, esta. ¿Ok? Entonces, un típico ejercicio a este momento podría ser, yo no le doy esta cosa aquí abajo, no le digo el problema, yo le digo directamente, consideren una función de utilidad indirecta que tiene esta forma, m dividido 2 raíz de px por py. Encuentre la demanda del bien x. ¿Ok? ¿Cómo hacen ustedes? Entonces, no hacen nada más que aplicar la definición de la identidad de Roy, ¿Ok? Que le dice que la demanda del bien x es igual a, aquí tienen el menos enfrente, la derivada parcial de la función de utilidad indirecta con respecto al precio del bien en cuestión, bien x, dividido por la derivada de la función de utilidad indirecta con respecto al ingreso. Entonces, hacemos un check que efectivamente la identidad de Roy funciona, que escribo yo aquí. Ayuda, desde la casa, siempre para estar segura que estamos todos enchufados, todo bien, la chat la dejo aquí porque esta parte aquí abajo, nos interesa en el sentido que quiero hacer el check, que esto me llegue de vuelta a la expresión de la demanda. ¿Ok? Entonces, ¿qué escribo yo aquí? Siempre con el mano enfrente no nos olvidemos. ¿Derivada de la función de utilidad indirecta con respecto al p de x? ¿Dónde entra p de x? Entra aquí, no sé si por ejemplo prefieren quizá escribir esto para que nos salga más fácil hacer la derivada, no lo sé, esto es p de x elevado a un medio, esto es p de y elevado a un medio. ¿Ok? ¿Cuánto va la derivada de la función de utilidad indirecta con respecto al p de x? Aquí, el ejemplo es básicamente aplicar la definición, derivar, ¿Ok? Entonces, en su mismo, este ejemplo, o sea, cualquier ejemplo le pueda dar yo, es simplemente utilizar las definiciones, ¿Ok? Entonces, para decir que yo podría, repito una vez más, en un ejercicio, en cierto momento, no le doy nada de toda esta información, le doy B, función de utilidad indirecta, y por ejemplo, ustedes, para continuar el ejercicio, necesitan tener la función de demanda. Hay simplemente que acordarse la fórmula, o sea, acordarse además, hasta que tengamos, como se dice, semestre online, no hay nada que acordarse, hay solo la fórmula, usted la revisa, ¿Ok? Pero hay que saber que existe, eso sí, hay que saber que existe la identidad de Roy. ¿Ok? Entonces, muy simplemente, me dicen, por favor, que escribo yo al numerador y al denominador, ayúdame la identidad de Roy. Ayuda, puede ser, no puede ser que, ¿cuántos somos? Somos 20. No puede ser que no llega a tener a alguien que me ayude, o sea, es justo para saber que estamos mirando la misma fórmula, que ustedes están en un mínimo enchufado, ¿Ok? No hay nada, ninguna cosa teórica aquí, es puro aplicar definición de derivar. ¿Estamos de acuerdo chicos? ¿Qué tengo que escribir yo aquí al denominador? Fácil, aquí tengo m dividido 2, bla, bla, ¿Cuál es la derivada de la función de utilidad indirecta con respecto a m? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Estamos de acuerdo con esto? Ayuda, están, muy bien, gracias Ignacio. Ya, ¿de qué estamos hablando? ¿De la derivada del numerador? ¿Por favor me estás diciendo de la derivada del numerador o del denominador? Justo para que, del numerador imagino yo, el denominador se lo acabo de escribir, pero Ignacio no estoy segura. ¿De qué? Numerador, ok, la derivada del B con respecto a PDX, considerando que aquí PDX entra, entonces, uno dividido, falta algo, falta algo, chicos, falta, espera, a ver, ¿cómo te lo puedo escribir? Para que sea más transparente aún, ¿ok? Para que no nos, esto es importante, o sea, si no, no estamos seguros de cómo, esto lo podemos escribir así, en medio, ok, entonces, estamos de acuerdo que esto es P, a la menos, PDX a la menos medio, PDY a la menos medio, ok, hay un menos, porque, ah, pero el caso, ustedes no ven bien por allá, eh, déjame escribirlo más, aquí, porque la parte de mi desktop, por allá, de la pantalla, no lo alcanzan a ver, entonces, esto es, escrito así, PDX, PDY, no sé, cómo ayudarlo más, sino, escribiendo la cosa así, a la menos medio, a ver si ahora, ok, ahora, nos sale más fácil, ver esta derivada, a ver, estoy escribiendo, estoy borrando, para que tengamos más orden, Ignacio, se ve, escrito, dice, mejor, o espero que no, creo que sí, P a la menos un medio, PDX a la menos un medio, PDY elevado a la menos un medio, ok, entonces, ¿cuál es la derivada de lo que tengo aquí? Todo lo que, todo lo que no es PDX, son constantes, ok, entonces, no hay que olvidársela, no hay que olvidarse de estas constantes, ok, entonces, aquí yo tendré, M dividido por 2, por PDY, a la menos un medio, por, menos un medio, PDX, elevado, ok, perfecto, menos un medio, menos uno, ¿estamos de acuerdo? ¿estamos todos de acuerdo con esto? ¿con esto? De lo que tengo al numerador, ojo que aquí tengo el menos enfrente, ok, por este, este menos que está aquí, y lo que tengo, exacto, perfecto, M dividido por 4, con el menos enfrente, por PDX, elevado a menos tres medio, por PDY, a la menos un medio, perfecto, ok, esta es la derivada del numerador, perdón, esta es la, lo que tengo al numerador, es la derivada de la función de utilidad, con respecto a PDX, lo que tengo al denominador, es la derivada de la función de utilidad indirecta, perdón, con respecto a M, que no es nada más que, un medio, PDX a la menos un medio, PDY a la menos un medio, ok, a que se simplifica todo esto, entonces, bien, tienen el menos aquí, el menos acá, entonces, esto tendrá todo signo, en realidad, positivo, ok, entonces, después, uno de estos dos, con esto se simplifica, ¿qué me va quedando aquí? Yo tendré M medio, y después tengo, PDY aquí a la menos un medio, PDY a la, dividido por PDY a la menos un medio, entonces, si aquí voy simplificando, ¿qué me va quedando? por álgebra aquí, no hay nada más que hacer, tendré, ¿no me acuerdo chicos? PDY aquí es menos un medio, más un medio, o sea, no tengo más PDX, PDY, ok, aquí P a la 0 vale 1, ok, perfecto, y de todo, aquí me queda, PDX menos un medio, más un medio, ok, entonces, todo esto, me queda simplemente, o sea, ok, oh perdón, ¿estamos de acuerdo? Check, que esto, tiene que ser exactamente igual, a lo que tenemos aquí, ok, es simplemente, aplicar la fórmula, entonces, ojo, revisemos, no nos confundamos, como cuando se sacan las derivadas, la única cosa que hay que hacer aquí, es aplicar, una fórmula de derivada, parcial, entonces, no hay ninguna extra dificultad, aparte de esta, ok, saber a qué nos sirve, ahora, lo tienen, lo ponen en el, ¿cómo se llama? en el, en algún, ¿cómo se dice? cajón, en su cabeza, y lo vamos a tirar afuera, una vez que vamos a hablar de demanda compensada, entonces, por ahora, se quedan con esta definición, uno, que es la función de utilidad indirecta, y dos, que hay una relación entre función de utilidad indirecta, y demanda marshalliana, y esta relación se llama identidad de ROI. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien con esto? Yo así, aquí cerraría, ok, cierro lo que es, este grupo, de láminas, que se llama, Slides Consumidor 2, versión 2, y paso a hablar, de lo que es, el efecto ingreso, pero, una vez más, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien con esto? silencio significa sí, o sea, a este momento, si ni siquiera me hacen un, levantar de mano, voy a pasar a, a aceptar silencio, ok, ya, entonces, definición de utilidad, de función de utilidad indirecta, identidad de ROI, esto, era la única, la última cosa. ¿A qué pasamos ahora? Vamos a tener que hablar, de lo que es, el efecto ingreso, y el efecto sustitución, pero en realidad, hoy, vamos a hablar, solo de lo que es, el efecto ingreso. ¿Qué significa, efecto ingreso? Yo me voy a preguntar, ahora, no, perdón, esto era otro ejemplo, que no es necesario, creo que no es necesario, efecto ingreso. Me pregunto, la pregunta es la que está, aquí, en rojo, ¿qué pasa, a la función, a la demanda, a la cantidad, que yo quiero consumir, del bien X, ok, vamos, uno por vez, el bien X, cuando, hablo de efecto ingreso, significa cuando cambia, el nivel de la renta, del nivel de ingreso, en este caso, yo lo estoy haciendo, los ejemplos, con M, nivel del ingreso, de la renta, que sube, podría ser cualquier cosa, que baja, no importa, sea, para decir, qué pasa, al cambiar, del nivel de ingreso, ok, tienen, antes de llegar, a usar la definición, tienen dos gráficos, gráfico 1, gráfico 2, concéntrense, sobre el bien X, cuál es la diferencia, entre el gráfico 1, y el gráfico 2, si me lo explican, lo que estoy haciendo, lo que está dibujado aquí, voy a tener que hablar, a llamarlo por nombre, vamos perdiendo gente, eramos 22, ahora somos 21, ayuda, vamos en orden, voy con, Yara, ¿estás? Yara, ¿estás aquí? ¿Tiene micrófono? ¿Puedo intervenir? Por favor. O, por chat, no lo sé, quiero que me ayuden, a interpretar, estos dos gráficos, que tengo escrito aquí, la idea, con micrófono, ¿puedes escribir? La pregunta es, ¿cuál es la diferencia, qué ves tú, qué está pasando, en el gráfico, perdón, que no se ve bien, este es el gráfico 1, ok, y este, el gráfico 2, tienen dos curvas de indiferencia, dos funciones, dos curvas en azul, significa, tengo una cierta función de utilidad, aquí en verde, tengo otra función, y lo que está pasando, es que sube el nivel del ingreso, porque ves que la recta de presupuesto, se desplaza, en los dos casos, se desplaza, mi pregunta es, ¿qué pasa con la cantidad óptima, que yo quiero consumir, del bien X? Más explícito de así, no se puede. Ok, ¿qué pasa en el caso 1, y qué pasa en el caso 2? Se ve, ok, en este caso, la respuesta depende, depende de si estoy en el caso 1, o en el caso 2, pero ¿cuál es la diferencia? En el primer caso, en el primer caso, yo quiero consumir más, ok, la cantidad óptima pasa de X1 a X2, en el segundo caso disminuye, perfecto, ok, tienes hecha aquí, chicas y chicos, la definición de, bien normal, versus, bien inferior, ok, la definición de un bien normal, es el caso 1, le estoy diciendo, al subir del nivel del ingreso, y si quieren, yo aquí podría hacer, por mucha más curva de indiferencia, en el sentido de mucho más niveles de, de ingreso, ok, yo puedo unir todos estos puntos, y esta se llamará, por ahora, me la aceptan así, curva de oferta renta, ok, y aquí lo puedo hacer, y me está diciendo, sube el ingreso, sube la cantidad que yo quiero consumir, aquí, el efecto, la situación es exactamente la otra, sube el ingreso, y está disminuyendo, la cantidad que yo quiero consumir, del bien X, esto, es un bien normal, y esto, es un bien inferior, ok, entonces, ya saben esta definición, bien normal, y bien inferior, cual es, en términos, si lo quiero escribir, en términos, en términos, como cambia la demanda, del bien X, aquí estamos hablando siempre, del bien X, aunque un bien a la vez, el bien X, es un bien normal, cuando, al subir, o al cambiar, al subir, del nivel de ingreso, sube la demanda, o sea, aquí, yo, ¿qué signo le pongo, a esta cosa? Positivo, negativo, o igual a cero, Lucas, que interviene, si no, voy a tener que llamar otra, ayuda desde la casa, ¿se comprende la pregunta? ¿Cómo puedo? Ya, nos ayuda Esteban, y nos dice positivo, tiene razón Esteban, no sé si Esteban puede, como se dice, activar, si tiene, ok, el micrófono, para ver cómo nos explicamos, porque lo que es importante, que Lucas, como todos los otros, sepan cómo, cómo llegaste, cómo se llega a esta conclusión, ok, no sé si Esteban puede poner el micrófono, o, para que no sea demasiado largo escribir, ok, chicos, pueden escribir, pero, la definición, yo le estoy diciendo, estamos de acuerdo, que si lo quiero escribir, es positivo, porque es una relación directa, ok, perfecto, aquí la definición de derivada, aquí a vos, yo estoy diciendo, m sube, xd sube, la otra cosa sería, que si m baja, claramente xd baja, la relación es, la misma, en el sentido que van en la misma dirección, si quieren, o, lo que dice Esteban, hay una relación, directa, sube uno, sube el otro, baja uno, baja el otro, o sea, la definición es, que la derivada, parcial, o sea, la derivada primera, si, xdd, o sea, ¿por qué le digo derivada parcial? Porque, acordémonos, que aquí, xd, es una función que depende de px, py, y m, y cuando hablo de efecto ingreso, yo estoy, utilizando, estoy quedándome con los precios, fijos, ok, chicos, no nos confundimos, aquí, yo estoy diciendo, que pasa, a la demanda, si cambia m, lo que significa, es que p de x, p de y, quedan, absolutamente, fijos, ok, fijos, no sé si los cansan a leer, escrito allá, no, ok, entonces, esta es la definición del bien normal, y cuál es entonces, un bien inferior, el bien x, es un bien inferior, cuando, si m sube, la demanda baja, y viceversa, o sea, ahora, escrito, bien, en términos de derivada parcial, estamos todos de acuerdo, que esto vale, ahora sí, estamos todos de acuerdo, que, para que la relación sea, inversa, sube uno, baja el otro, esto significa, que la derivada, primera, es, ¿estamos todos de acuerdo con esto? Si hay alguien, que no está de acuerdo, o que no le, 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 que hable ahora, se ve, lo que le estoy, estoy traduciendo, lo que hemos dibujado, antes, un bien normal, al subir del ingreso, sube la, la cantidad que quiero consumir, el bien inferior, al revés, sube el ingreso, quiero consumir menos, baja el ingreso, voy a querer consumir más, teniendo fijo, los precios, ok, como lo escribo aquí, pdx, pdy, quedan absolutamente, fijos, ok, no tenemos que mezclar, efecto precios, con efecto ingreso, estoy hablando solo del efecto ingreso, ¿cómo vamos? Ok, perfecto, ahora, ya, si entonces, le digo que, lo que acabamos de decir, en términos gráficos, se representan con lo que se llaman curva de Engel, ok, y la curva de Engel, perdón, quizá mejor ponerlo negro, que se ve mejor, ahora, la única cosa un poco extraña, es que, la curva de Engel, se dibuja en este espacio, M, que sería la variable, por como lo hemos escrito nosotros, hemos definido un bien normal, cuando, la derivada de xd, con respecto a M, es positiva, y inferior, cuando, la derivada de la demanda, con respecto a M, es negativa, de manera natural, yo creo que ustedes, habrían dibujado, algo, donde, aquí tenían M, ok, y aquí tenían X, pero de acuerdo con ustedes, sería la situación más lógica, por razón histórica, como cuando uno habla de precio, cantidad, precio de demanda, y en realidad, pone precio, cantidad, al revés, de como uno se lo espera, por razón histórica, la curva de Engel, se dibujan, en el espacio, aquí, M, X, M, ok, ¿se comprende lo que estoy diciendo? No, 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 no tienen esta situación, ok, por favor, váyame diciendo, si estamos ok o no, entonces, me dicen, como dibujo yo, una curva de Engel, de un bien normal, y como la dibujo, en el caso, esto es bien normal, que voy a tener una curva de Engel, en rojo, ¿qué tipo de curva será? O sea, ¿cómo dibujo? ¿Así le parece bien? Perfecto, entonces, esto no le tiene que parecer bien, porque, si esto lo llamamos, inferior, esta es la curva de Engel, de un bien inferior, o sea, tiene pendiente negativa, no sé cuánto, y, lo que será, un bien de Engel, normal, o sea, una curva de Engel, de un bien normal, será una pendiente, una curva creciente, le dice, sube, ¿y cómo se lee? Estoy aquí, por ejemplo, con el nivel de ingreso, M0, quiero consumir, X0, sube el nivel, a M1, voy a querer consumir, más, perdón, no, X1, ¿ok? Esto es un bien normal, viceversa, aquí estoy, con la curva azul, por un bien inferior, aquí estaría, consumiendo, el nivel, X1, cuando estoy con M0, sube el nivel del ingreso, y me baja el nivel, de consumo, de la cantidad óptima, del bien X, ¿ok? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Estamos bien hasta aquí? Espero que sí, ahora, otra, entonces, punto primero, ya saben la definición, de un bien normal, y de un bien inferior, y ahora, ahora, a ver, otra definición, vamos a tener, entonces, de los bienes, normales, ¿ok? Ustedes pueden tener, o bienes de lujo, o bienes de primera necesidad, ¿en qué cambia? ¿Cuál es la diferencia? Hasta ahora, entonces, bienes normales, ya sabemos, cuál es la definición. En términos, en palabras, un bien de lujo, ya se lo está diciendo, un bien es de lujo, cuando, al aumentar del ingreso, ustedes, quiere consumir, de manera, más que proporcional, ¿ok? Un bien es de lujo, si su ingreso dobla, se duplica, y ustedes, va a querer consumir, más del doble, del bien, en este caso, un bien de lujo. Si, el bien, si al subir, del ingreso, por ejemplo, dobla el ingreso, usted quiere consumir, más del bien, perfecto, pero no, el doble, sino que, 1.5 veces, estos bienes, lo definimos, de primera necesidad, perdón, no, 1.5 veces, tiene que ser, menos que proporcional, porque hay tipo, más, pero, la mitad, 0.5, ok, 50%, simplemente, de aumento, ¿se comprende? Perdón, no lo quiero confundir, con mi, quizá mi ejemplo, en palabra, no es top, sube el ingreso, yo quiero consumir, proporcionalmente, más, del bien de lujo, proporcionalmente, menos, si estoy, con un bien, de primera necesidad, ¿se comprende la definición? Perfecto, ¿cómo se, representa esto, en términos, formales? ¿cómo será, la derivada segunda, en el caso, de la primera necesidad, del bien de primera necesidad, y cómo será, la derivada segunda, en el caso, del bien de lujo? A ver si se ve, ¿se comprende la diferencia? ¿estoy con un bien, de lujo? ¿o voy a dibujar, voy a dibujar, con diferentes colores, un bien de lujo, un bien de primera necesidad? En los dos casos, le está diciendo, que al subir del ingreso, quieren consumir más, esto está para los dos, pero en un caso, le está diciendo, déjenme, voy a reescribirlo, para tener más espacio, perdón, sorry, para tener, bien, bienes normales, ok, lo reescribo, mientras que ustedes piensan, cómo cambia, esto, en la definición, ahora, bien de lujo, puede escribir así, cómo cambia, la derivada primera, está escribiendo, un poco que aparece esta cosa, bien de lujo, no le aparece, bien de primera, tengo algún problema, de conexión, que no le está apareciendo, hola, bienvenidas, y bienvenidos, de vuelta, se me cayó, la conexión, se me desconectó, así que, este video, lo estoy haciendo, o sea, no en la clase grabada, porque, se me acabó, la conexión, se cayó, la conexión, termino, en este video, de decirle, lo que estábamos viendo, en clase, ok, además, una parte, de la clase, no se grabó, porque se me olvidó, de poner record, de nuevo, mal, ok, entonces, continuando, de la parte, lo que hemos visto, hasta ahora, bienes normales, hemos dicho, un bien es normal, si la demanda sube, al subir del ingreso, entonces, la derivada primera, de la función de demanda, marshalliana, con respecto al ingreso, es positiva, dentro de los bienes normales, se distinguen, bienes de lujo, y bienes de primera necesidad, en los dos casos, entonces, esta propiedad vale, pero, en el caso del bien de lujo, como cambia, esta derivada, entonces, la derivada primera, con respecto al ingreso, de esta derivada primera, es, o sea, dicho de otra manera, la derivada segunda, de la función de demanda, con respecto al ingreso, es positiva, o sea, está diciendo, sube el ingreso, y usted quiere consumir, más que proporcionalmente, del bien, mientras que, si el bien es definido, de primera necesidad, es verdad, que mayor el ingreso, mayor la demanda, pero usted va a querer consumir, proporcionalmente, menos, entonces, la derivada primera, de la derivada primera, o dicho de otra manera, la derivada segunda, es negativa, ok, entonces, estábamos diciendo, si queremos hacer este, mostrar esto en el gráfico, miren, vamos a hacer una cosa, que no hemos hecho en clase, primero, lo vamos a dibujar, de manera más, fácil, sería la más lógica, porque yo aquí, le estoy diciendo, cómo cambia la demanda, al cambiar del nivel de ingreso, entonces, lógicamente, m, está en el eje, de la abscisa, y x, demanda del bien x, está en el eje, de la ordenada, y después, vamos a rotar, este gráfico, porque yo le decía, que históricamente, las curvas de Engel, se dibujan, en este otro espacio, ok, en el espacio, demanda del bien, nivel de ingreso, ok, entonces, miramos el gráfico 1, o sea, la parte, lo que tienen aquí, a la izquierda, en este caso, quiero simplemente, representar, una función, con derivada primera, positiva, pero en un caso, el bien de lujo, tiene derivada primera, perdón, derivada segunda, positiva, que significa, derivada segunda, positiva, o sea, en los dos casos, entonces, tengo funciones, que crecen, ok, pero en un caso, cuando le digo, concavidad, hacia arriba, ustedes, o sea, la derivada segunda, positiva, significa, que ustedes tienen, situaciones de este tipo, ok, este es un bien de lujo, ojo al gráfico, el gráfico, aquí tienen, m, y demanda, ok, una situación, de un bien, que sea, de primera necesidad, va a ser algo, con derivada primera, positiva, pero derivada segunda, negativa, entonces, este, es el, 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 de primera necesidad, ok, cuando es, que la derivada segunda, es exactamente igual a cero, o sea, cuando es, que yo tengo, un aumento del ingreso, que me da, un aumento, completamente, totalmente proporcional, si yo tengo, una situación, de este tipo, o sea, una recta, que parte, del origen, y que tiene una, que no se está dibujando, que tiene una pendiente constante, ok, a ver si se, hoy tengo problema, con esta, parece, ah, llegó, ok, entonces, en este caso, en el caso negro, es decir, por ejemplo, en el caso, una, la expresión, es constante, en el caso negro, sería, por ejemplo, xd, igual a una cierta constante, que se yo, k, que multiplica m, ok, y la pendiente, es constante, entonces, yo le pregunto, cuál es la derivada primera, con respecto a m, de la función xd, es k, y cuál es la derivada segunda, cero, ok, mientras que, en este caso, usted tendrá una derivada primera positiva, y segunda negativa, y en el caso rojo, primera positiva, y segunda positiva, ahora, cuál es la pequeña, la única pequeña dificultad, es que, es que, por razones históricas, les decía, las curvas de Engel, se dibujan en este espacio, entonces, ojo, la única cosa que hacer, es mirar con la cabeza, puesta, del otro lado, ok, miren, este gráfico, considerando que yo aquí, ahora tengo xd, en este eje, ok, como sube, m, se ve que, miren, el bien de lujo, como está subiendo, si yo primero, se me pongo con la cabeza, doblada, ok, estoy mirando así, esta ve, que tiene esta forma, ok, entonces, la voy a dibujar, este, el bien de lujo, ok, mientras que, el bien de primera necesidad, si usted de nuevo, miran, con el gráfico, mirando, considerando que estoy mirando, tengo este eje, aquí, horizontal, ok, tendré esta forma, ok, entonces, ojo, a no confundirse, entre la definición, que se da, con respecto, al signo, de la derivada segunda, de quien, de la función de demanda, con respecto a m, es lo que se dibuja, en el gráfico, cuando en el gráfico, m, está en el eje, de la ordenada, ok, la curva de Engels, la curva de Engels, normalmente, se dibujan, la van a encontrar, en el libro, por todas partes, en este espacio, ok, entonces, para que, no se confundan, ok, creo que sea más, que esté más claro, de como lo hemos visto, en clase, haber hecho, esto de haber hecho, los dos gráficos, uno al lado, espero que sea, un poquito más claro, ok, entonces, hemos visto, la diferencia, voy aquí, tener otro espacio, entonces, aquí, si aquí, pongo, demanda del Bienix, ingreso, no, todo esto, no se tiene que dibujar así, urco, la tecnología, hoy no me ayuda, no quiero tampoco, hacerle perder tiempo, quiero simplemente, llegar a poder dibujar, las cosas, bien, con ustedes, pero, ya, hacemos de nuevo, limpieza, retomamos, recomenzamos, ya, entonces, curva de Engel, para resumir, en este espacio, ok, puedo tener, entonces, la curva, de un bien, normal, y después, puedo, puedo tener situaciones, de bien, de lujo, bien de lujo, bien, de primera necesidad, ok, que pasa, si yo le dibujo, algo, de este tipo, en este caso, la verde, es un bien, ok, entonces, para hacer un check, un bien inferior, cuando, cuando la derivada, de x, con respecto a m, es negativa, o sea, sube el ingreso, baja la demanda, bien, normal, si sube el ingreso, y sube la demanda, y además, sube más o menos, que proporcionalmente, tendré, entonces, bienes de, lujo, o, bienes de, primera necesidad, ok, esto, en azul, entonces, lo que hemos hecho, en clase, que, que, que no, que no quedó grabado, vamos a hacer un ejemplo, ok, un ejemplo, en el sentido, como puedo, yo, dibujar, vamos a hacer un ejemplo, con una función, de utilidad, particular, ok, entonces, aquí, borro, y el ejemplo sería, como puedo yo, de resolver, por ejemplo, yo le doy una forma, una función de utilidad, ok, el ejemplo, que hemos hecho en clase, era con una, Cobb Douglas, le doy una función de utilidad, le digo, encontrar, punto primero, encontrar, la demanda Marshalliana, de estos dos bienes, ok, esto es lo que ya saben hacer, punto B, decirme, si estos bienes, son, inferiores, eh, eh, o normales, y dibujar, la curva de Engel, ok, entonces, ¿cómo se resuelve, este problema? Punto primero, responder al punto A, ya lo saben, entonces, para responder al punto A, yo voy a utilizar, eh, lo que saben, que la TMS, tiene que ser igual, al cociente entre los precios, y además, tengo que reescribir aquí, la restricción, de presupuesto, esto me lleva, a decir, alfa X, alfa menos uno, Y, una menos alfa, dividido por, uno menos alfa, X a la alfa, y a la menos alfa, tiene que ser igual a, P de X, sobre P de Y, y aquí, no lo reescribo, solo por, eh, hacer más rápido, ok, entonces, eh, esto, con esto se simplifica, esto, con esto se simplifica, que le queda, alfa dividido uno, más alfa, por, Y sobre X, igual, P de X, sobre P de Y, ok, esto lo sustituyo, en la recta de presupuesto, así tengo, P de X de X, más, P de Y, y más que escribir P de Y, escribo, eh, perdón, más que escribir Y, escribo todo lo que tengo aquí, entonces, uno menos alfa, alfa, P de Y, igual M, espero que se alcance a ver, ok, esto, con esto se simplifica, que me queda, me queda, P de X, X, que multiplica, uno, más, uno menos alfa, sobre alfa, todo esto, igual a M, considerando que ya sé que, Y, además, va a tener que ser X, uno menos alfa, alfa, P de X, sobre P de Y, ok, entonces, al final, que le queda, X, entonces, la demanda del bien, la demanda marshalliana, del bien X, ok, eh, por qué más aquí, perdón, no sé, no sé qué, ok, esto, quería hacer así, eh, la demanda marshalliana, entonces, aquí tienen, alfa, alfa, más uno, menos alfa, entonces, simplemente, uno dividido por alfa, entonces, todo esto es alfa, M dividido por P de X, y la demanda marshalliana, del bien Y, es uno menos alfa, M dividido por P de Y, ok, esta era la respuesta, a la pregunta A, y la voy a escribir, aquí arriba, para que lo que tengamos, para liberar espacio, ok, y la demanda marshalliana, del bien Y, es uno menos alfa, M dividido por P de Y, ok, ¿estamos bien? esto, entonces, lo borro, aquí abajo, para tener espacio, y dibujar, y hablar, entonces, del punto, de la pregunta B, ver si son los bienes, qué tipo de bienes son, o sea, uno, o los dos, preguntémonos, qué tipo de bienes son, el bien X, el bien Y, ok, entonces, estoy borrando, tiempo que, desde la tablet, esta información, pase, a la, a mi pantalla, al computer, funciona con Wi-Fi, entonces, un poco de paciencia, ya que está funcionando, ok, ahora, si yo, concentrémonos sobre el bien X, el bien X, es un bien, inferior, normal, y además, si es normal, es un bien de lujo, o un bien de primera necesidad, bueno, tenemos simplemente, que aplicar la definición, entonces, si yo calculo, si yo veo, cuál es, la derivada, de X de D, que en este caso, depende de P de X de M, ok, no depende de P de Y, en este caso específico, cuál es la derivada, es simplemente, alfa, dividido por P de X, que es mayor, perdón, aquí no, se me olvidó de escribir, que alfa, está, comprendí, está entre 0 y 1, ok, estoy haciendo esta hipótesis, entonces, esto es algo positivo, y además, si yo le pregunto, la derivada segunda, se ve, que la derivada segunda, aquí es 0, o sea, esta, si yo, no es, ni un bien de primera necesidad, ni un bien de lujo, simplemente, estamos diciendo, que el consumo, aquí es proporcional, sube el ingreso, y yo, quiero subir, de la misma proporción, alfa, dividido por P de X, ok, esto, entonces, me diría, que la respuesta, esto, es un bien normal, ok, y si yo quiero dibujar, la curva, de Engel, que tengo que hacer, voy a tener que ir, en el espacio, ojo, X de M, ok, entonces, decir, que, X de, es igual a, alfa, M, P de X, estamos de acuerdo, que si yo quiero dibujarlo, en el espacio, X de M, voy a tener que dibujar, en realidad, la función, que se llama, M, que será, P de X, dividido alfa, por, X de, ok, entonces, aquí ustedes, me hacen, una curva, y la pendiente, con pendiente constante, positiva, y esta pendiente, se llamará, P de X, dividido alfa, la pendiente, nada más, que estos chicos, ok, entonces, hemos visto, la definición, de bien, normal, de bien, inferior, hemos visto, la definición, de bien de lujo, de bien de primera necesidad, aquí tienen, un ejemplo, hecho con estos bienes, con la función, Ecop Douglas, podemos hacer, podemos hacer, otro ejemplo, ok, de hecho, se lo dejo, ya, se lo dejo a ustedes, para que lo, le echen, lo piensen, le echen una mirada, y lo vamos a ver, de nuevo, junto, el martes, ok, entonces, lo que yo le pido, de mirar, ok, tarea, entre comillas, lo que le pido, de mirar, es, si yo le doy, una forma funcional, tengo dos situaciones, uno, consideren una forma funcional, que se llama, lo de los bienes sustitutos, ok, con esta forma funcional, uno, encontrar, cuánto vale, la demanda, marshalliana, del bien X, del bien Y, ok, segunda pregunta, dibujar, la curva de Engel, dibujarla bien, mostrarme, cuál es la, dibujar, significa, cuál es la pendiente, dibujarla, en el gráfico, de manera correcta, y la segunda, el segundo caso particular, con los bienes complementarios, a ver, si ustedes, le echan, lo piensan, y misma pregunta, la pregunta A, y, la pregunta B, quiero que me digan, que me digan, que tipo de bienes son, normales o no, y que me dibujen, la curva de Engel, un segundo, que se está actualizando, ok, esto nomás, ok, piensenlo, piensenlo, o sea, le echan una, lo escriben, en un papel, para decir, que yo el martes, cuando nos vemos, de nuevo en la clase, lo voy a ver, pero lo voy a ver, entre comillas rápido, porque voy a dar, por considerado, que ustedes ya lo pensaron, ok, esto nomás, yo cierro aquí, y de nuevo, lo siento, por los inconvenientes técnicos, de hoy, que estén bien, y nos vemos, el martes, y nos vemos,